Bienvenidos a la noticiero donde vemos acciones y hechos por encima de cualquier condición, sea esta género, raza o edad. Vean amigos, hay buenos y malos elementos, y ninguno de estos está condicionado por si eres hombre o mujer, blanco, negro, mestizo, cholo, indígena o si eres adolescente. Sobre la pregunta que hicimos ayer si el concejal de Puerto Viejo le faltó el respeto a la presidenta de la comisión por la restauración de Manaví en su condición de mujer, la mayoría de los comentarios fueron que no. Y es que es así amigos, el respeto no tiene género. Y si el concejal estaba errado en sus acciones, pues dentro del marco de lo legal tome una decisión. Lo que no está bien es anteponer alguna condición de género, pues dentro de ese contexto los dos son autoridad. De verdad debemos empezar a tomar conciencia de esto, pues nadie debe abusar de la ley arrinconándose en una postura de género, raza o edad. Lo que nos trae a otra noticia que levantó también polvo en redes. La muerte de un adolescente de 16 años abatido por la policía en una persecución. El hecho se registró el pasado 10 de enero en la avenida Juan Tan Camarengo, a la altura del Colegio Americano, norte de Guayaquil. Según los reportes, un uniformado se percató del robo a una mujer y persiguió a los sujetos que iban en una moto. Los antisociales empezaron a disparar, por lo que el policía utilizó su arma para defenderse. En el acto murió uno de los jóvenes, mientras que el otro, en estado crítico, fue llevado a una casa de salud. Pero la cosa no termina allí, pues se trataría de una banda delictiva integrada por niños y adolescentes, pues saben que las leyes son diferentes para ellos y por eso hacen lo que les da la gana. Común la misma forma violenta de actuar. Y están conscientes además de que no pueden ser penalizados. Ya que las leyes para ellos no son tan drásticas. El fiscal a cargo del caso, Joselito Arguello, quien cumple funciones en la unidad judicial de fragancia de Guayaquil, denunció las amenazas que están circulando por las redes, tanto para él como para el policía que disparó. Escuchen. Esto no se va a quedar así. Mataste a mi pana, te ríe, muy bacán, chévere, chato. Pero ya sabes, una de tu familia te voy a matar. Y vamos a hacerle lo mismo como le hicieron a nuestro pana. Tanto la policía como autoridades de gobierno han manifestado el respaldo para el uniformado que participó en la persecución, así como de garantizar su seguridad y la del fiscal. Sin embargo, hay muchos cuestionamientos que se los dejo a ustedes, amigos, también para el debate. ¿Debió la policía evitar usar su arma de fuego? ¿Debería juzgarse a los menores de edad igual que los adultos en delito flagrante? Leo sus comentarios. Continuamos con más. Víctima de las protestas en octubre pasado, realizó una grave acusación en contra de la ministra María Paula Romo. Hablamos de Yahaira Urresta, quien perdió un ojo durante el cacerolazo realizado en todo el país. La joven fue impactada con una bomba lacrimógena lanzada por un uniformado. Ella, en una entrevista, mencionó que la ministra Romo habría tratado de comprar su silencio. Escuchen. El 29 de octubre yo tuve una entrevista con la ministra María Paula Romo. En la misma que no fue una entrevista fructífera, ni tampoco fue solidaria, por el sentido que solamente deseo escuchar qué es lo que ocurrió, anunciarme de que habían más policías afectados y con raumes psicológicos a nivel nacional, y que estaba ella encargada de esa situación. Y en vista de mi acción y participar anterior en lo que es la defensa de los derechos humanos, y nos habíamos conocido con la ministra, justamente en ese sentido que yo la conocí, de defensora de las mujeres, me dijo Yahaira, en tono de la amistad, ¿qué es lo que deseas y cuánto deseas? Realmente esas dos preguntas fueron una bofetada más que una solidaridad conmigo. Porque el querer comprarme, el querer comprar mi silencio, hacía también que yo venda a mis compañeros, venda a mis compatriotas que también perdieron el ojo y somos muchos. ¡Uy, papá lindo! Eso sí que está bien heavy. Palabras de grueso calibre, brother. Mínimo, ya reaccionó la ministra a esas acusaciones. Por supuesto, aunque no clarifica nada en su cuenta de Twitter, Schuster reaccionó diciendo, Recibo críticas de todo tono. Las respeto con la tolerancia democrática que creo y practico, pero la mentira sobre algo tan grave no lo voy a aceptar. Recibí a la señora Urresta por su pedido y con otras personas que podrán dar fe de lo que dice es una mentira. ¡Chuta, ñaño! Prácticamente esta nota es la palabra de ella contra la de la chica. Así es hasta el momento, pero no debería quedarse así. Esto es muy delicado y grave. Estamos hablando de un personaje de alto rango en el gobierno de Moreno, la ministra Romo, que a decir de la señorita Urresta estaría practicando el chantaje para acallar toda crítica que lastime al gobierno que ella representa. De ser verdad es algo inaceptable para el país. Debería ser censurada y eliminar sus derechos políticos para que no pueda ejercer un cargo de ese nivel nunca más. Pero, 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 tranquilos. No podemos juzgar de buenas a primeras. Recuerden lo que hablamos al inicio. La ley no puede arroparse en una condición. Es decir, no porque haya sido víctima debemos dar por sentado una acusación de esa magnitud. Tampoco quiere decir que ella miente. Ni que la ministra Romo miente. Claro, aunque sabemos que siempre busca minimizar todo, ¿no? Pues para ella en las protestas la gente salió a caerse y a morirse solita. Pero de allí a ser acusada de chantaje es algo que el Ecuador merece claridad. Esperemos que esto vaya a investigación y que la verdad salga a la luz. La plena socio, aunque muy aparte de eso, no en la percepción ciudadana, la ministra quedó bien mal con el país debiéndole a la gente. Pues no, eso da la impresión de que ella solo está para proteger a Moreno y no a la gente. Bueno, de hecho, Romo hace poco criticó a la CIDH y calificó de sesgado el informe sobre el paro de octubre en 2019. Para la ministra, estos organismos tienen la obligación de dar una mirada realmente más honesta sobre lo que está sucediendo y no adoptar ningún sesgo, pues no les agradó nadita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diga que todo esto se ocasionó a partir del decreto enviado por el Ejecutivo. Más claro, que la culpa fue de Moreno. Ahí le dolió la romo. Muy bien, señores, vamos a dar a conocer principalmente en síntesis de dónde nació las protestas de octubre aquí en Ecuador. Qué bien, qué gusto, porque ya es hora de que la gente sepa porque esto fue obra de los correístas. Estos desgraciados que me lo quieren maltratar a mi Moreno. Esto se originó, señores, principalmente por el presidente Moreno. Eso no fue culpa de mi presidente, disculpen. No, no. Sí, señora, el culpable fue Moreno. No, me niego, me niego a creer. No, no, no quiero... Sí, setos. Esto de aquí, estos organismos son unos mentirosos abusadores. No, 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 no. Amigos, espérense un ratito. Quiero invitarlos a ser parte de mi canal, a que me ayuden a seguir creciendo. Por eso es importante toda contribución. Descubre las maneras de hacerlo aquí abajo en el botón unirse al lado de la palabra suscribirse siendo fan destacado o productor ejecutivo. Pero si deseas otra manera, escríbeme al WhatsApp y te cuento cómo. Además, te invito a ser auspiciante de mi canal con tu empresa, tu producto, tu servicio. Escríbeme y nos ponemos de acuerdo. Y si deseas ayudarme a distribuir mis videos, envíame la palabra OK al WhatsApp para ponerte en una lista de difusión y así te podrán llegar los links y los fragmentos de todos los videos que hacemos en este canal. A Romo no le hizo para nada gracia que este organismo internacional pida al gobierno investigar de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como los hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. Entonces, creo que esto es parte del sesgo del informe. Observamos expresamente a la CDH, le dijimos no es posible tener este sesgo pensando que hay un único sector que fue afectado o un único sector incluso que estuvo involucrado en las protestas, ¿no es cierto? Porque no es así, es más complejo el escenario. Pero las cosas para la ministra no terminan allí, pues resulta que los colectivos feministas realizaron un juicio popular para expulsar a María Paula Romo del mundo de las mujeres. Medio confuso está eso, pero... Oye, pero ¿cómo es esa vaina? O sea, es medio lámpara, o sea, digo, o sea, ella es mujer, pues o sea, ¿qué? O sea, las mujeres no quieren que sea mujer, ¿cómo? Está jodida la cosa. Bueno, son modos de expresar la molestia hacia la autoridad. Creo que el tema va por la incompatibilidad de lo que dice y lo que hace María Paula Romo. En sus redes ella se manifiesta feminista. Sin embargo, las feministas no la quieren. Según esta organización, por considerarla una figura pública nefasta y enemiga de las luchas de los pueblos y las mujeres. Claro que si buscamos el significado de feminismo, nos encontramos que es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer. Pero bueno, ese es tema para otro análisis. La cosa es que a María Paula Romo le hicieron un juicio popular, donde también participó el movimiento indígena. Vean, la gente no perdona que la ministra Romo solo vea lo que su gobierno le permite ver. Después de todo, a él se debe. Y eso fue otra de las cosas que se ventiló en redes sociales, pues Romo, junto al grupo Ruptura, habría participado del levantamiento que derrocó a Lucio Gutiérrez. Vean, en la gráfica, ahí podemos observar a María Paula Romo, a Roldán, ahí abajo en la descripción dice clarito, Ruptura fundado el 12 de septiembre del 2004. Reclamaron un cambio generacional y participaron activamente de la rebelión de los forajidos que derrocó a Lucio Gutiérrez. Qué bueno, ministra, que haya podido manifestarse libremente. Qué bueno que no le haya pasado nada malo. Y qué malo que se olvide de dónde viene. ¿Cómo cambia la gente? María Paula, ¿te acuerdas cuando salíamos a las calles a reclamar los derechos? Ay, no me hagas acuerdo qué lindas épocas, esos momentos revolucionarios que uno vivía, pues no. Sí hasta le derrocamos a Lucio, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¡Pum! ¡Corre, corre! Sí, sí, lindas, lindas. Ay, qué recuerdos. ¿Pero qué nos está pasando, María Paula? ¿Por qué callamos ahora? Las cosas cambian, Juan Sebastián. Y no podemos seguir en la misma muchachada. Ahora no, pues no. Ahora tenemos familia, tenemos compromisos, los tenemos. La verdad es que no quiero volver a ser china. Roldán, por Dios, no quiero volver a ser china. ¿Tú quieres? No, 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 yo tampoco, yo prefiero seguir. Yo les sigo, tranquilo, yo les sigo. Continuamos amigos, en la tribuna de los shiris se congregaron varias agrupaciones de guardias de seguridad. El objetivo de este plantón fue reclamar por la explotación que estarían siendo víctimas por parte de las empresas que los contratan. Existe molestia por la falta de pago, por sueldos y por horarios. Lo que queremos es que el gobierno atienda nuestras demandas. Compañeros, aquí no estamos por lágrimas ni privilegios, aquí estamos por derechos. Compañeros, este proceso fue hecho por guardias explotadas, precarizadas, olvidadas. Hasta el lugar llegó el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien acogió las peticiones y se comprometió a investigar todas las denuncias. Desde nuestra trinchera esperamos que así sea, pues los trabajos deben cumplir normas, ni más ni menos, deberes y derechos que tanto empleados como empleadores deben acatar. Hasta aquí con el noticiero de hoy. No te olvides, recuerda, comparte, suscríbete, dale like, comenta que eso es sumamente importante. Saludar por supuesto a mis productores ejecutivos, esas personas que están haciendo su contribución y salen aquí en este cuadro de créditos. Gracias por ser tan especiales conmigo. Tú también puedes ser uno de ellos. No te quedes afuera, escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Siempre es bueno revisar tu suscripción a mi canal. Ingresa, hazlo, chequea la campanita que tengan las comillas porque eso va a ser señal de que te van a llegar todas las notificaciones. Por aquí te van a salir los últimos videos que hemos hecho. Ponte al día y recuerda, sígueme en mis redes sociales también en Facebook e Instagram como arroba hablando claro Nelson Salazar. Puedes etiquetarme ahí cualquier cosilla. Así que pillo el link, nos vemos hasta el día de mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!